Música Una semana apenas, desde que está siendo verano ya no tenemos agua ni para el consumo humano Los animales ya están afectados y todas las personas los niños Que no es cosa... Mira, mire, vea, lo que se ve aquí es dura arena Ya los pescados están muriéndose porque los carpitos ya se les secaron No llegan ni dos pulgadas a lo que hay Entonces, por favor, necesitamos ayuda que se manifiesten Y no sé, todas las entidades que en realidad nos puedan ayudar porque estamos secos Este es el clamor de los habitantes del municipio de Murindo Y nueve veredas que se encuentran afectadas por el desvío del cauce del río Murindo Fenómeno que ocurrió de manera natural El río servía de vía de comunicación a nueve veredas del municipio Que hoy se encuentran incomunicadas por este fenómeno Hace 20 días teníamos el agua al cuello Hoy, después de 10 días de verano, el río Murindo se secó Y sus pobladores se encuentran incomunicados con la cabecera municipal La única vía con que contaban era el río Por el cual podían transportar sus alimentos, sus enfermos y resolvían sus necesidades La autoridad ambiental dice adelantar gestiones para construir un jarillón Que permita al río volver a su cauce natural Conjuntamente con la alcaldía y con Corcurado Vamos a hacer una intervención para mitigar los efectos puntuales que se están dando en el sector Pues mirar si el río es capaz solo de recuperarse hidráulicamente Vamos a hacer un taponamiento temporal El río, que hoy permanece seco, paradójicamente hace menos de un mes Inundaba las calles del municipio junto con las aguas del río Atrato ¡Suscríbete al canal!